Los estudiantes, docentes y padres de familia exigen al gobierno de Fernando Vilchis Contreras resuelva las demandas educativas que le han dado a conocer mediante pliegos petitorios, que son urgentes y que se han negado en atender. Denunciaron que desde el inicio de la administración del morenista, la educación se encuentra en total abandono. Tal es el caso de las escuelas preparatorias número 212, Ciudad Cuauhtémoc y la 228, Víctor Puebla. Como ven, nos encontramos aquí en la escuela. Pueden checar que la infraestructura es muy pobre. Nos hacen falta muchas cosas, así como bancas en los salones, nos hacen falta un arcotecho. De hecho, hay alumnos que se la pasan ensayando sus bailes para la presentación. Nos hace falta una barda perimetral. El gobierno ya hemos ido a hacer marchas. El gobierno no nos hace caso para poner esa barda. De hecho, hemos tenido algunas dificultades que luego se pasan por aquí las personas. Tenemos falta de escasez de agua. Apenas se puso la toma, pero no cae agua seguido. Nos hace falta, como pueden ver, la escuela no tiene piso. Siempre andamos ahí con la tierra. Nos hace falta muchas cosas. Le pedimos al gobierno que nos haga caso para todas estas necesidades que tiene nuestra escuela. Nos hace falta... Las puertas están muy deterioradas. Ya se cayeron dos veces. También le pedimos que nos apoyen con más seguridad porque en esta localidad tenemos mucha delincuencia, tenemos mucho vandalismo. De hecho, en esta zona hay mucha dependencia de que venden mucho... Es muy recurrente poder obtener algunas drogas. Se acercan personas que no conocemos aquí al Zaguán y los alumnos. Hay algunos alumnos que obviamente tienen ese contacto y quieren venir a venderles algunas sustancias tóxicas. Entonces, corremos con riesgo de que se puedan meter esas sustancias aquí con los alumnos. De hecho, aquí en la entrada también les pedimos porque tenemos una coladera destapada. Hay varias veces que los carros que no conocen se han metido en esa coladera. Ya la vinieron a arreglar una vez, pero no la arreglaron bien. Se rompió y otra vez está el hoyo. Al lado tenemos la barranca. También tenemos un poco de infección ahí. La barranca está llena de basura. De hecho, algunos vecinos obviamente se ponen a limpiarla, pero no es suficiente porque ahí arrojan la basura. Tenemos un poco de infección. Les pedimos que nos hagan caso, por favor. Porque los alumnos necesitan de todos estos materiales para poder implementar su educación, para que tengan una educación satisfactoria. Este mensaje más que nada es para las autoridades que en su momento nos gobiernan. Los alumnos necesitan, sobre todo para dar a conocer las necesidades que tenemos como escuela, como es la seguridad. Ya que constantemente los jóvenes a veces son asaltados una vez que salen de sus casas y tratan de llegar a la escuela. Ocasionando a veces temor de regresar a la escuela, que es también uno de los factores por los cuales los chicos terminan abandonando la escuela o los estudios. También, pues sabemos que la comunidad en donde estamos, que es la Laguna de Chiconautla, pues carece de los servicios básicos como es la luz, el agua o red hidráulica y sobre todo, pues la pavimentación. Entonces, ¿cómo nos vemos afectado en este aspecto? Pues sobre todo en el periodo de lluvias. Porque cuando se viene la lluvia muy fuerte, a veces se inundan las calles. Ha tal vez que uno como docente tiene que estar usando botas para poder ingresar a la institución. Y pues sí carecemos de muchas situaciones que hacen que también nos rebasen. Y pues debido a esas carencias, los jóvenes pues también se desilusionan de ver cómo está nuestra infraestructura. No es que haya mala calidad en la educación, sino más bien que carecemos de infraestructura. Lo que hace que también nuestro trabajo pues todavía sea mayor para hacer que a los jóvenes se les haga atractivo sobre todo lo que es la impartición de clases. Entonces, pues sí carecemos de muchas cosas. Y ojalá pues este llamado pues sea una alerta roja para nuestro gobierno. para que nos pueda apoyar en a brindarnos los recursos necesarios para poder mejorar nuestra infraestructura. La P.U. no sería una, serían muchas, ¿no? La primera la barda perimetral, la segunda que siempre hubiera una patrulla a la entrada y a la salida de las clases y la tercera que estuviéramos siempre bien abastecidos de agua porque ese es un aspecto fundamental. Sin embargo, sus peticiones han sido negadas por las autoridades locales. Por otro lado, la falta de interés por parte del Edil Fernando Vilchis ha hecho que los alumnos de las preparatorias estén tomando clases en instalaciones con malas condiciones y sin la posibilidad de obtener una educación de calidad.